Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó Me marchó hoy, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó Me marchó hoy, yo sé perder Pero, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estamos juntos, nosotros Amor prohibido Amor prohibido nos dicen todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí Ni en el corazón Oh, 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 oh Gracias.